Cambio semántico. ¿Por qué una palabra puede cambiar de significado? Una palabra cambia de significado por causas históricas. Por ejemplo, aquí viene... Retrete. ¿Por qué? Antiguamente un retrete era una habitación pequeña para hacer cosas íntimas. Escribir cartas, pensar en tu amor... Sí. Pero una habitación donde se hacía más o menos lo mismo, es decir, no podía entrar nadie mientras tú estabas dentro, se le puso el nombre de retrete. Ampliación de significado. Por ejemplo, a mí se me ocurre... Ratón. Ratón era un animal y se ha ampliado su significado para indicar el dispositivo que apunta en la pantalla del ordenador. Restricción de significado. Se le quita parte del significado que tenía. Aquí viene como ejemplo... Se restringe el uso de la palabra bajo para el instrumento musical o la persona que lo toca. Bajo, que es en general... Una cosa que no es alta... Se le pone porque es el sonido más bajo que hay. Dun, 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 dun... Transferencia. Si yo te digo, dame un Jerez... Eso es una transferencia de vino de Jerez... Que para ahorrarte, que digas vino, dices solo Jerez. Dame un Jerez. Eso no quiere decir que te traiga la ciudad entera. Quiere decir que te... Que te dé un vino de Jerez. Y luego, las más bonitas son las causas psicológicas. Y aquí vienen ejemplos como pulpo. ¿Qué es un pulpo? Un animal que tiene muchos brazos. Un tío que mete mucha mano es un pulpo. ¿Qué es un buitre? Un buitre es un pájaro que se come lo que queda de los demás. Pues un tío que le entra a cualquier tía y pim, pam, lo que sea. Es un buitre. Y aquí viene otra cosa muy bonita, que son los difemismos. ¿Sabéis lo que es un eufemismo? En vez de decir, es una vieja, se dice, es una persona mayor. Otro eufemismo. He cagao. He hecho de vientre. ¿Vale? No, no, no. Estos son cosas que os pueden preguntar. Un eufemismo es, en vez de decir... En vez de decir que aumenta el paro, dicen que hay una desaceleración del ritmo de la creación de empleo. Un difemismo es lo mismo, pero cuando es gracioso. Por ejemplo, te cantan los pies. Estás como una cabra. Un difemismo es lo mismo, pero cuando es gracioso. Un difemismo es lo mismo, pero cuando es gracioso. Un difemismo es lo mismo, pero cuando es gracioso.